Bueno, lo revisábamos, el ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, declinó asistir por segunda vez a la comisión que investiga el fraude en esa institución, generando una serie de críticas de los parlamentarios. Queremos conversar sobre estas indagatorias y para eso nos acompaña el diputado independiente e integrante de esta instancia, Pedro Brown. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Marilde. Muchas gracias por la invitación. El diputado Pilovsky calificó esta inasistencia, que fue justificada en una carta como impresentable y vergonzosa. ¿Cómo la califica usted? Yo la califico más o menos en los mismos términos, porque la verdad es que es el único general activo en retiro que se ha negado a asistir a esta comisión. Y no solamente por los hechos que hemos conocido en los últimos días respecto de situación personal, digamos, sino que porque él era la máxima autoridad en el periodo donde se produjo toda esta situación del desfalco, en definitiva, que ha ocurrido en el ejército a través de la ley reservada del cobre. ¿Esto entonces pone un manto más grueso de dudas sobre lo que ocurrió en ese periodo, si el que estaba a cargo no va? Evidentemente. Yo creo que contribuye muy poco. Y cuando uno ha tenido un cargo tan importante de representar una institución tan relevante para nuestro país, creo que lo que corresponde es que esa persona vaya a todas las instancias y de alguna manera pueda clarificar, porque a lo mejor hay muchas cosas que él puede tener explicaciones, pero claramente cuando no se concurre a la comisión lo que quedan son solamente dudas y esas explicaciones probablemente no están. Entonces yo creo que eso al final le hace daño a la propia institución. Y nosotros vemos cómo el ejército en general ha colaborado. Todas las personas que han sido invitadas han ido debidamente. Vamos incluso a poder contar, hoy día se nos informaba que la justicia ha permitido que podamos hacerle las consultas e invitar incluso a las personas que están detenidas hoy día por este caso para poder recabar más información. Y eso hace que en definitiva la única persona que hoy día se termina negando a ayudar en todo lo que sea esclarecer estos hechos, es el exgeneral Fuente Alba. Ahora, el diputado Piloski leía la carta, la carta que fue pública y que todos conocimos, y decía que le llamaba particularmente la atención uno de sus párrafos donde dice siendo materia de investigación a cargo del ministro en visita, señor Omar Astudillo, y en tanto dichas investigaciones no concluyen y por recomendación de mis abogados, dice, no resulta recomendable asistir a dicha comisión. Manifiesto mi disposición de concurrir a esa instancia y responder las consultas que se estimen necesarias para el propósito de la misma cuando terminen las indagatorias. Cuando terminen las indagatorias ya la comisión va a haber terminado. No, por esto, esto significa que él no va a ir nunca a la comisión. No va a ir nunca a la comisión y yo creo que eso es muy malo. Y por eso que también estamos viendo modificaciones legales respecto de, no solamente de las autoridades del ejército, sino que también de las autoridades públicas, que tengan que concurrir o concurrir de manera obligatoria por un periodo más largo. Creo que la responsabilidad... O dependiendo de la responsabilidad es que no caduquen. Claro, en el caso de los ministros a los seis meses ya no tienen que concurrir nunca más a una comisión investigadora. Entonces, yo creo que cuando uno ha tenido una función pública, no solamente lo que diga la ley, sino que además creo que hay una responsabilidad con la institución que uno representó de poder asistir a estas comisiones. Porque, claro, él manifiesta que al final de cuentas lo hace por una recomendación de su abogado. O sea, claramente está más preocupado de su estrategia personal de defensa respecto a los hechos en que él está involucrado, más que de defender a su propia institución y clarificar qué fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué es la situación que más complica la situación del ex comandante en jefe de Fuente Alba? Lo que pasa es que hay dos situaciones. Una es una situación que hemos conocido en los últimos días respecto de su patrimonio personal y cómo se generó y que no calzan de alguna manera lo que se dice que es su patrimonio respecto de los ingresos que habría tenido. Creo que eso sería muy... Si él ha dicho que eso está todo en regla, es muy simple que lo clarifique. Que hubiese ido a la comisión, hubiese hecho las sumas que todos las entendemos rápidamente y no vemos el tema zanjado, no lo discutimos más. Pero queda también ese manto de dudas. Pero lo que es más complejo es que él dirigía al ejército en uno de los desfalcos más grandes que ha habido en la institución. Donde las platas hemos visto que han terminado en los casinos, en millonarias sumas de dinero en el casino Montichelo, una serie de irregularidades, falsificación de firma que hoy día no mostraba el coronel Ferrer respecto de su propia firma. Además, una falta de control interno que es gigantesca. Porque lo que nos decía el coronel Ferrer, que es más grave, que le falsificaron la firma a él, pero en ese minuto no era una firma autorizada, no era la persona que firmaba. Por lo tanto, eso demuestra que al final de cuentas, dentro de los controles internos, pudiese haber firmado cualquier persona y esos pagos y esos flujos de dinero hubiesen ocurrido igual. Y es verosímil pensar que esos pagos y esa situación irregular que se produjo con esos fondos que iban destinados a arreglar material del ejército, pero que finalmente terminaron en cualquier cosa, hayan podido terminar también en la cuenta que abulta este patrimonio personal del excomandante y jefe. Bueno, eso sería una acusación un poco más osada, porque no tengo ningún antecedente al respecto, pero claramente cuando aquí faltan recursos, cuando vemos que se han despilfarrado de manera grotesca, porque cuando llegamos al ejemplo del casino ya parece como que da exactamente lo mismo, entonces yo creo que lo que corresponde es que todas las autoridades puedan, o quienes fueron autoridades y que representaron a la institución, vayan a la comisión y puedan entregar todos los antecedentes, puedan colaborar, porque al final de cuentas aquí lo que tenemos que hacer es esclarecer, no solamente para tener las sanciones que obviamente la justicia las va a dar, sino que para poder tomar todas las medidas de control y todas las medidas de funcionamiento dentro de la propia institución, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y es ahí donde creo que un excomandante y jefe tiene una responsabilidad tremenda, no solamente con la institución, sino que con el país en general. Ahora, el ministro de Defensa ha dicho muchas veces que estas responsabilidades son personales, que no son institucionales, que hay muchas personas que han colaborado dentro del ejército, pero él era el excomandante en jefe, ¿cuánto mancha la institución que él no vaya? Mira, nosotros queremos quedarnos con la buena voluntad que ha tenido la autoridad de los generales actuales y todo el resto de los que han estado en el ejército, salvo el general Fuente Alba en particular, pero evidentemente que no colabora, porque él es quien estaba a cargo. Entonces, que la persona que ha estado a cargo, la cabeza de la institución, en una situación tan compleja como esta, no dé la cara y no quiera dar respuestas y se ampare en un derecho que él tiene. Él tiene el derecho a no asistir a la comisión, eso hay que entenderlo. Y tiene una estrategia judicial de por medio, etcétera, pero creo que aquí hay un bien superior, que es la institución. Y que diga en esto que una vez terminadas las indagatorias manifiesta su mejor disposición a concurrir, que parece una burla, porque no va a concurrir antes de que termine el plazo de ustedes. Evidentemente, sabemos que una investigación como esta puede durar muchos años también. O sea, probablemente no es una locura pensar que esta investigación no va a haber concluido desde el punto de vista judicial y no va a tener ya una sentencia juzgada antes del término de este periodo. Me parece que al final contribuye aún menos, porque uno se queda con una mala disposición de él, que al final no toma en serio lo que aquí se está planteando y de alguna manera es una burla al Congreso y una falta de respeto a una institución que está tratando de colaborar. Porque al final de cuentas, esta ha sido una comisión sumamente proactiva. Que cada cosa que se ha ido detectando, que se puede mejorar, se ha ido presentando un proyecto de ley que se tramita inmediatamente en la Comisión de Defensa para que los mecanismos de control puedan irse perfeccionando y la Comisión Investigadora tenga un sentido, y no simplemente hacer una acusación, sino que también ir haciendo mejoras sustantivas a los sistemas internos de control de las propias Fuerzas Armadas. Que para eso está sirviendo esta Comisión Investigadora. Hoy día fue el Coronel Pedro Ferrer, él dijo que su firma había sido falsificada. ¿Cuán verosímiles son las declaraciones del Coronel Ferrer? ¿Y cuánto ayuda a aclarar la investigación que ustedes están realizando? A ver, aclarar la investigación no tanto porque eso le quitaría toda responsabilidad y él no tiene más antecedentes, producto de que su firma fue adulterada y él manifiesta que están ya todos los peritajes realizados y demostrados que esa firma es falsa. De hecho, nos dijo que era bastante burlesca la firma porque no tenía mucho que ver con la de él. Pero yo creo que lo que hace es generar más dudas. Porque ¿cuál es el nivel de control? Si a una persona que ya no tenía en ese tiempo la facultad de firmar, o más bien no estaba firmando ningún tipo de factura por más de un año, llegan y se le hace una firma que ni siquiera es parecida, sino que trata de simular simplemente, pero que a simple vista, al parecer cualquier persona se da cuenta de que no es la firma de él y pasa todos los controles. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un tema un poquito más de fondo y más preocupante porque en definitiva cualquiera podría ser la mosca y se le cursa pago a cualquier factura dentro de la Fuerza Armada. Hasta donde ustedes están llegando con esta investigación, lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, esta investigación va a durar hasta el mes de agosto. ¿A cuánto asciende este fraude? Todavía no hay claridad absoluta respecto de los montos, pero estamos hablando de muchos millones de dólares, aquí una cantidad de dinero bastante exorbitante. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿cómo se puede llegar a esos niveles de pérdida dentro de una institución sin que no se detecte ninguna alarma oportuna? O sea, ¿cómo puede haber un flujo hacia afuera de una institución de esa cantidad de recursos sin que haya claridad respecto de cómo ocurre y que no haya ningún tipo de control interno o inteligencia militar en este caso de darse cuenta de que se le están escapando de esa manera los recursos? Y ahí es donde entramos a la famosa ley reservada del cobre, donde tenemos un problema que es bastante grave, porque en definitiva al no ser presupuestos que son controlables ni auditables por la Cámara de Diputados y por el Senado, como son todas las otras instancias del aparato público, en definitiva hay una falta de control y un desorden que es bastante evidente y que queda a la luz con esta investigación. Bueno, ¿y esa evidencia va a ser que finalmente se termine el secreto? Yo creo que eso es un tema que independiente de esta investigación debiera avanzar, porque hay un proyecto que termina con la ley reservada del cobre y que la modifica por un presupuesto plurianual que fue aprobado durante el gobierno del presidente Piñera, que está descansando en este minuto en el Senado porque se está esperando una indicación sustitutiva del gobierno y el gobierno, la verdad que lo tiene en su programa y han pasado ya dos años y más de dos años y no hemos avanzado absolutamente nada. Yo espero que sí, yo espero que este sea el detonante final para entender que el presupuesto de las Fuerzas Armadas tiene que ser tratado como son tratados todos los presupuestos. Hay ciertas materias que evidentemente requieren de reserva, hay ciertas cosas que comprometen la defensa nacional y se tendrán que ser tratadas en la reserva que corresponde, pero el Congreso tiene esa instancia y me parece que ese es el camino. Pero hoy día cuando, bueno, en la Cámara aprobamos la semana pasada en general un proyecto que deja de ser reservada la propia ley, que los chilenos puedan conocer la ley, la verdad que va a ser una sorpresa bastante negativa porque todos esperan algo un poquito más rimbombante y no dice mucho. Y lo que nosotros entendemos es que el presupuesto al final debe ser hecho con un debate adecuado de manera plurianual, no todos los años porque entendemos que la defensa debe verse con medidas de mediano y largo plazo, pero obviamente que sea auditable, que sea controlable y que haya un presupuesto conocido a lo menos por el Congreso. Lo quiero sacar de este tema y rápidamente y brevemente llevarlo al plano netamente político. Hoy día Revolución Democrática inscribió 10.000 firmas para convertirse en partido político y la reunión va a participar en las próximas municipales en algunas comunas. George Jackson dijo, esto es un mensaje de que se acabó uno y otro bloque, así que para que digamos lo tomen con un cierto, no fue la recelo, pero dijo para que comiencen a prepararse porque ahora está ir rompiendo otras fuerzas. Primero, ¿cómo recibe esta noticia que viene de un compañero suyo en el Congreso, George Jackson, que finalmente esté pudiendo constituir otro partido político? Bueno, desde Amplitud lo primero lo celebramos, lo celebramos con harto entusiasmo y con una celebración honesta y sincera, porque nos parece muy bien que hayan más actores en política, que ojalá todas las sensibilidades de la sociedad puedan estar representadas para que en las elecciones los ciudadanos puedan elegir, elegir entre una gama de alternativas y no esté en este duopolio que ha existido, que tiene mucho que ver con el sí y el no, con el pasado y no con lo que los chilenos están pensando hacia adelante. Y creo que Revolución Democrática va a entregar una alternativa muy interesante en la izquierda. Nosotros desde Amplitud estamos también muy contentos porque ya tenemos cinco regiones que están oficialmente constituidas, hay cuatro más en este momento en proceso de reedición en el CERVEL y otras que siguen trabajando para tratar de constituirse. Y nosotros esperamos entregar también otra alternativa en el centro. Probablemente con Revolución Democrática vamos a estar en vereda opuesta en lo político, pero entendemos que hay algo en común, que es poder entregar una alternativa distinta en la política, diferente a lo que se ha conocido. Y hay muchas materias donde sí nos hemos podido poner de acuerdo en temas de probidad, de profundización de la democracia, de mayor transparencia, que hemos impulsado en conjunto en el Congreso y esperamos poder seguir haciéndolo así en muchas otras materias. Así que que les vaya muy bien y les deseamos la mejor de la suerte a Revolución Democrática. ¿Y este emplazamiento que hace el diputado George Jackson, que ha sido calificado en la UDI como de poco humilde? Mire, yo sé que incomoda. En los partidos tradicionales incomoda que irrumpan fuerzas distintas, porque perder cuotas de poder, porque al final de eso se trata esto, que van a perder cuotas de poder y el control que tienen respecto de la política en general, porque al final ha estado monopolizada por estos grupos, que no representan al 100% a los chilenos. Yo creo que eso hoy día queda en absoluta evidencia. Yo creo que eso incomoda, pero está bien. Yo creo que en política llegó el momento de que nos pongamos un poco incómodos, de que de alguna manera entendamos que la ciudadanía se tiene que volver a empoderar y los partidos políticos a perder ese control que tienen, que lo vemos hoy día reflejado en las primarias. Primarias que, en definitiva, vemos que no son sumamente participativas, que no están las comunas más relevantes, y que cuando al final le importa a los partidos políticos, se impera al que tiene mantiene y la decisión entre cuatro paredes. No el volver a entregar las herramientas que la ciudadanía puede decidir entre las distintas alternativas. Diputado Pedro Obrán, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Usted forma parte de esta comisión que está investigando el eventual fraude en el Ejército. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde, y tengan muy buenas tardes.